Yo necesito mujer aquí conmigo, Espíritu de Dios. Yo necesito mujer conmigo, Espíritu de Dios. Yo necesito mujer conmigo, Espíritu de Dios. Yo necesito mujer conmigo, Espíritu de Dios. Espíritu de Sodoma, su cutamán, su químán, suéltalo en el nombre de Jesús. El pueblo alabando y glorificando, esto es más real, aleluya, que el mundo que nosotros vemos. El mundo espírita no existía antes de que este mundo existiera. Te ordeno en el nombre de Jesús. El pueblo alabando, nadie quiere alabar. Y si hay algo que los demonios no resisten, es un pueblo que alaba. Es un pueblo que glorifica, es un pueblo que sabe darle la gloria a Dios. El pueblo alabando, no es un pueblo que sabe darle la gloria a Dios. El pueblo alabando, no es un pueblo que sabe darle la gloria a Dios. Dice la gloria a Dios. Dice la gloria a los demonios, cree y tiembla. Señor. Aleluya. 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 Y da Rabase, para Basaya. Quédate aquí, Padre, ahora mismo, llénalo, llénalo, llénalo. Soy de mi bascuita de él. Llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre él con poder. Y avanza, y mazo, y mazo, dale, Bacaya. Tu Rabase, para Basaya. Llénalo, Dios, del Espíritu Santo. Llénalo, Dios, del Espíritu Santo. Llénalo, Dios, del Espíritu Santo. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Samanay, asomalai! ¡Samanay, a la Basalla! ¡Pitú, Dios, llénalo! ¡Vacíralo y llénalo! ¡Vacíralo y llénalo! ¡Vacíralo! Bien, pendiente aquí, ponte aquí, que no se den un beso. ¡Vacíralo, Dios, Dios, Dios! ¡Vacíralo, Dios, Dios! Por eso es que traemos la palabra que Dios nos da. Porque esa es la palabra que va a ser el efecto. Porque esa es la palabra que va a romper cadena. No es la que suena agradable, es la que Dios quiere. ¡Vacíralo! ¡Aleluya! Por eso, bueno, ustedes no van a practicar todo lo que Dios te ha traído. Porque este va a ser el resultado. Gente libre. ¡Señor! ¡Sucuta, Manso, Kimalai, asojalai! Cuando a él se incorpore, yo se me lo deja saber. Porque él tiene que irse de aquí con Cristo. ¡Vacíralo! Santo